Los pronósticos de un fenómeno El Niño, Fuerte, son constantes. Por ello, la Gerencia Regional de Salud buscó acercarse a la población con una marcha de sensibilización en las principales cuadras de la Avenida España. Queremos enviar un mensaje a la población de la importancia del lavado de manos para evitar las enfermedades respiratorias, para evitar enfermedades como las diarreas. Entonces, queremos prevenir un rebrote de cólera que podría desencadenarse por estos cambios climáticos. La presencia de lluvias y humedad por el fenómeno El Niño acarrearía enfermedades como el cólera, la malaria y problemas a la piel. El objetivo es evitar que estos casos proliferen en la ciudad. Hoy Cochea agradeció el apoyo de las municipalidades hacia el sector salud para tomar acciones preventivas, ayuda que no habría recibido de todas las instituciones. Tenemos programados hospitales de campaña, tenemos 212 profesionales de la salud que son brigadistas certificados y también 2.000 promotores comunitarios debidamente capacitados para actuar en emergencia. Destacó que la vacuna contra la influenza es gratuita y está disponible para los grupos de riesgo, menores de 2 años y mayores de 65 años. Esta enfermedad podría incrementarse en condiciones de lluvia. Seguimos vacunando para influenza, todavía tenemos vacuna, esta es una enfermedad que puede incrementarse durante esta época, prevención de neumonía, tenemos vacuna para niños menores de 1 año, entonces queremos hacer llegar esta información a la población para que se prepare. UPAO, como siempre, estuvo presente en las jornadas que promueven la salud comunitaria. El cuidado, autocuidado depende de los entornos familiares, lo mínimo que nos organicemos y tengamos un plan de contingencia familiar, así como también adecuemos nuestra vivienda para que pueda controlar un poco, mitigar las inclemencias ambientales que nos están mencionando va a ocasionar el fenómeno del niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!